Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más Esta reacción me la mandó la señorita Díaz desde Perú Y dice Cheneco reacciona a este video muy interesante que dice Los megaproyectos peruanos que desafían los límites Este video lo estamos sacando de Luis Centurión Así que vayan a su canal a seguirlo Así que vamos allá mi gente Perú, tierra fértil de grandiosidad y audacia Alberga algunos de los megaproyectos más impresionantes e icónicos de América Latina Desde la creación de una península artificial En la cual yacen majestuosos edificios Hasta la erigida grandeza de un megapuerto a semejanza de Shanghái Estos proyectos han colocado a Perú en el firmamento global de la innovación y el progreso En este video exploraremos algunos de los megaproyectos más destacados del país Su importancia y cómo transformarán tanto el paisaje urbano como la economía Comenzamos con el megaproyecto más reconocido El puerto de Shanghái Y no es para menos, actualmente se erige como el proyecto de construcción más trascendental de Sudamérica Y su inversión imponente así lo confirma Situado a unos 80 kilómetros al norte de Lima El terminal portuario multipropósito de Shanghái Constituye una infraestructura colosal Un hito de gran magnitud Que consolida la presencia e influencia china Tanto en Perú como en toda América Latina Las proyecciones oficiales estiman una inversión de 3.600 millones de dólares para su edificación Y el avance de esta compleja obra en ingeniería ya supera el 40% El puerto de Shanghái dará origen a un impacto sin precedentes en la ciudad que la alberga Convirtiéndola en un epicentro de desarrollo y progreso, según lo pronosticado Además, fomentará una mayor conectividad entre Asia y Sudamérica Lo que impulsará el comercio regional y promoverá mejoras económicas de envergadura La trascendencia del puerto de Shanghái radica en su capacidad para gestionar una ingente cantidad de carga Llegando a alcanzar la asombrosa cifra de 2.5 millones de contenedores anuales Así, se convertirá en un centro neurálgico crucial para la distribución de mercancías en todo el continente Como resultado, se lograrán reducir costos y aumentar la competitividad en el comercio regional Con el fin de generar un desarrollo económico sostenido Como dice el título del video, señores Los peruanos desafiando los límites, haciendo cosas grandes, pensando en cosas grandes Yo lo dije una vez y no me equivoco Y vuelvo y lo repito mil veces Cuando digo que el país de Perú, señores, va a ser más adelante una potencia gigante Que todos los países van a querer ser amiguitos de Perú Países que quizás ahorita le dan la espalda en algún momento van a querer hacer negociaciones grandes con el país de Perú Porque estamos viendo muchas cosas buenas que están pasando, señores Y eso está genial La nueva carretera central En su incesante búsqueda por mejorar la infraestructura vial del Perú Y proporcionar una conectividad más eficiente y segura Se erige como un proyecto ambicioso y transformador Con una extensión de 185 kilómetros y una inversión colosal de 11.959 millones de soles Se planea iniciar la ejecución de la vía en marzo de 2025 Esta mega autopista se erige como la más importante de nuestra nación Y una de las más colosales de Latinoamérica Se despliega majestuosamente desde Lima hasta las profundidades del corazón selvático del Perú La nueva carretera central se alza como un paso trascendental en el desarrollo de la economía peruana Al entrelazar de manera sin igual regiones de fértil producción alimentaria Abastecimiento mineral y recursos naturales Con los principales puertos de exportación que yacen en la costa de nuestra tierra En adición, esta imponente carretera brinda una alternativa más expedita y segura a la añeja carretera central La cual había quedado sumida en el desamparo de la negligencia y el carácter impetuoso de las condiciones climáticas adversas Bueno señores, ahorita yo siento que Perú va rápido Que hay muchas cosas de estos megaproyectos que se están mencionando en este video Que se están dando súper rápido señores Y es algo señores que se tiene que aplaudir Porque si esto se da tal cual lo estamos viendo en el video Será fenomenal para el país El tren Grau, con su envergadura imponente y un presupuesto colosal de 32.664 millones de dólares Se erige como uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos que Perú haya emprendido Este titán de hierro, con sus vías extendiéndose majestuosamente a lo largo de 2.446 kilómetros Atravesará impávido el desierto que abraza la costa peruana Desde las tierras de Tumbes hasta las fronteras de Tacna La magnitud de este coloso no solo se refleja en su inmenso recorrido Sino también en su propósito de servicio Beneficiando a cerca de 20 millones de personas Y transportando un colosal caudal de 61.5 millones de toneladas de carga Asimismo, aspira a satisfacer la demanda constante de aproximadamente 30.3 millones de pasajeros anualmente Un número abrumador que exige una infraestructura robusta y eficiente En su fase inicial, el tren Grau ha priorizado tres tramos Que comprenden el 30% de su extensión total Requiriendo una inversión titánica de 9.000 millones de dólares Esta primera etapa sentará las bases de una red ferroviaria Que busca transformar y modernizar el sistema de transporte peruano Se espera que este coloso de acero Se convierta en el motor del crecimiento y desarrollo Que el país anhela con fervor Actualmente, el tren Grau se encuentra en las primeras etapas de su planificación La majestuosa línea 2 del Metro de Lima Engalanada como uno de los proyectos de transporte más relevantes y audaces en el Perú Se alza como una joya moderna en el amplio panorama de los trenes subterráneos en América Latina Con una inversión que supera los 5.300 millones de dólares Esta gran obra se encuentra en pleno auge constructivo Tejiendo un entramado que busca conectar 10 distritos de la ciudad Cubriendo una extensión abarcadora de 37 kilómetros Los tiempos de traslado se reducirán de manera trascendental La línea 2 del Metro de Lima, bajo el pavimento urbano, se desplegará enteramente bajo tierra Cautivando con sus 27 estaciones distribuidas Con una capacidad portentosa capaz de albergar hasta 660.000 almas diariamente Esta prodigiosa gesta transformará para siempre la movilidad en la capital peruana Se estima que reducirá el tiempo de traslado de los usuarios en un 75% La ciudad aeropuerto de Lima Enmarcada como uno de los proyectos más ambiciosos de la región Increíble Se lembra como la primera ciudad aeropuerto de Sudamérica Con una extensión de 900 hectáreas que equivale al distrito de Miraflores Este proyecto impulsado por Lima Airport Partners Busca convertir al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez En un centro de conectividad a nivel mundial para el 2025 Además se tiene prevista la construcción de un nuevo terminal de pasajeros Que contará con las más modernas tecnologías y servicios de calidad Este proyecto representa una inversión de 2.000 millones de dólares La ciudad aeropuerto de Lima será un polo de desarrollo no solo para el sector aeronáutico Sino también para el turismo y la economía del país Fuera del terminal contará con hoteles de primer nivel Edificios de oficina y grandes almacenes logísticos Increíble La construcción de una península artificial que acogerá viviendas, centros comerciales, hoteles Y con ubicación estratégica en el Callao Puede hacerse realidad Esta iniciativa innovadora que evoca los grandes logros arquitectónicos de Dubái Tiene como objetivo principal el desarrollo inmobiliario y comercial Sin embargo aún se aguarda la aprobación del Ministerio de Vivienda para avanzar con el proyecto La península artificial del Callao abarcará una extensión de 1.6 kilómetros cuadrados Una joya que supera ampliamente en tamaño a la punta Y se ubicará a 250 metros de la línea de alta marea Aunque se espera una conexión terrestre con la perla El principal medio de acceso será a través de teleféricos Que permitirán disfrutar de vistas panorámicas y experiencias únicas para los visitantes Además se planea la construcción de una cancha de remo para competiciones internacionales Una capitanía para la marina de guerra y una diversidad de espacios turísticos Este megaproyecto financiado por empresarios americanos y árabes Cuenta con la participación de Van Ort de Países Bajos Una empresa reconocida por su destacado trabajo en proyectos arquitectónicos de renombre mundial Con un tiempo estimado de 3 años Se prevé que esta obra de envergadura brinde una nueva dimensión al Callao y a todo el Perú Que locura mi gente Bueno mi gente en primer lugar a mi me gustaría de verdad saber la opinión de la gente mía De la gente peruana ahí abajo en los comentarios Voy a leer los comentarios y voy a fijar el comentario más acertado en este video Porque la verdad que la opinión de ustedes que son peruanos es muy importante Por ejemplo son tantos proyectos que se escuchan super bien señores Se escuchan genial que va a hacer que Perú señores sea imparable Si esto se concreta bien todo lo que estamos viendo Habrá más empleo para las personas Habrá mucho trabajo señores Pero sobre todo el país también Le va a dar un toque señores de modernidad al país Poco a poco señores de verdad miren que apúntenlo ya Perú se va a ir volviendo una maravilla de país Ya lo es porque tiene muchísimas cosas Yo hice una reacción señores de la montaña de colores Un blog de un chico que vi espectacular Yo no sabía que eso era tan hermoso, tan bonito señores De verdad que increíble señores Bueno mi gente como les dije Deja tu comentario Que tu opinas realmente Abre tu corazón como peruano Y déjame ahí una gran opinión Recuerda por favor dejar tu like Suscríbete Esto es Cheneco Chau